Música Soy Ricky Dombierde Y Ricky Guadulo para mi amigo Ricky Boy Boy Tengo esta tron Y a lo que escucho Esta canción Dele joven a la toca Y al reggaeton Un porrito sano y un buen colapón Y right to say John Lo escuchan en el Austin Sun Soy el quien no pongo Soy el quien de la nación Nos vamos de Dario Hasta Babylon Siempre originando la copia de Seko Yeah Yo confío en la mamá tierra Rush the Ricky Music Para siempre forever Si si que esta canción yo te grito El burón Tengo Ricky Happy todo tiene solución Yeah Yo confío en la mamá tierra Rush the Ricky Music Para siempre forever Si si que esta canción yo te grito El burón Tengo Ricky Happy todo tiene solución Fighting for my Wrath Fighting for my Wrath Trying to Эm Marston The City Fighting for my Wrath 얘 flor And prick The city Eating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!